Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el repaso a la rotación de Standard con este Standard 2021 que jugamos en Rankeds. Y hoy le toca el turno a Mono Green, Monoverde, que es uno de los mazos más contundentes actualmente en Standard. Dentro de los mazos agresivos es uno de los mejores que tenemos a nuestra disposición. Y es uno de esos que confronta un poco esas otras barajas de control tan poderosas sin filoascua, que es lo llamativo. Porque la mayoría de mazos agresivos, agro, como este Mono Green, están optando por llevar color rojo para poder abusar de filoascua. Sin duda una de las cartas más poderosas de Standard que no ha sido prohibida. Pero lo que comento siempre, no tienes por qué prohibir todas las cartas de todos los estilos de juego. Y dentro del agresivo no hay cartas tan rotas como filoascua. Les dejan una, pues no la toquen por favor, que la dejen así como está y listo. Bueno, Monoverde, ¿cuál es la gracia de este mazo? La gracia de este mazo es que tiene muchísima contundencia. Criaturas enormes y trucos de combate o algún elemento de ventaja de cartas incluso que también es muy útil. Vamos a hacer como siempre un deck tech del mazo, os dejo el listado de abajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y luego nos jugamos unas partillitas con él, ¿no? Entonces, veamos. Es cierto que el color verde pierde cartas muy valiosas con la rotación. Por ejemplo, pierde el coleccionista de pieles y pierde otras muchas cartas. Pero, bueno, se pueden sustituir con sucedáneos o criaturas de peor calidad, pero igualmente varias para la estrategia. Como es la posibilidad de meter rastreador del bosque salvaje. Una carta que no está mal del todo. Yo, de hecho, en mazos mono-verdes la he jugado más de una vez y la he visto por ahí en algún listado de algún pro también. Aunque goza de poca popularidad. Realmente muy poca gente la juega y muy poquita gente la ha jugado. Pero ya digo, no la he visto cero veces. Y creo que, bueno, pues con la salida del formato del coleccionista de pieles se gana un huequecito en este mazo. Por uno es un uno-uno, pero que al atacar, si controlas otra criatura que no sea humano, pues gana más uno-más uno. Y se convierte en un 2-2 por uno verde que no está mal para comenzar. Teniendo en cuenta que el resto de criaturas del mazo, pues no son humanos, ¿no? Es el caso de Serpiente Reptarroca. Esta es una de las mejores cartas del mazo, por no decir una de las mejores cartas de estándar. Al principio pasó un poco desapercibida los primeros meses, pero es que cada vez se juega más y más. Por X es un 0-0, pero entra con X contadores más uno-más uno. Es decir, que es una criatura que puedes jugar en el primer turno o en el turno 8 haciendo lo que tiene que hacer. En el turno 1, pues un 1-1 y en el turno 8 un 8-8, ¿vale? La ventaja es que este bicho tiene alcance, es decir, puede bloquear criaturas voladoras, tiene arrollar y además tiene protección contra multicolor. Son tres cosas más valiosas de lo que parecen. Sobre todo la protección contra multicolor quizás sea lo más interesante que tiene, ¿no? Y además tiene otra cosa extra y no es poco relevante, y es que se incolora y se salta la habilidad de exiliar de Ugin, ¿vale? Cuidado con eso que lo he visto más de una vez, hacer Ugin, el rival de exiliar todos los permanentes y decir Uy, espérate, ¿por qué sé que das a Serpiente Reptarroca en mesa? Ay, que se incolora, me gana. Vale, lo he visto más de una vez, os lo juro. Fuerza primordial, una de las cosas que nos ha aportado M21 para este mazo es otro removal más para el color verde. Ojo, ¿os acordáis hace unos pocos años cuando el color verde no tenía removals? ¿Os acordáis? Porque ahora tiene docenas de removals, son todos de tipo luchar, o sea, todos siempre requieren que tú tengas una criatura en juego, ¿vale? Son removals condicionales, condicionales a que tengas esa criatura en juego, pero como es un mazo que está lleno de criaturas, normalmente la vas a tener siempre, y normalmente tu criatura es más grande que la del rival. Entonces, fuerza primordial es excelente, tu criatura lucha con una criatura que no controles, ¿vale? Y además gana más X más X hasta el final de turno. Ojo, esta carta se puede jugar por un mana verde, y tu criatura lucha con la otra sin ganar más X más X, pero lucha. O puedes pagar 6 de mana y le das más 5 más 5 y lucha. O sea, es decir, es muy buena, es muy buena porque se puede jugar barato, o se puede jugar caro y hacer muchísimo más daño, ¿no? Y luego además ese dopador, ¿no? Que te puede dar una partida, ¿no? La carta está muy bien, puedes incluso no luchar. Es decir, lucha, dice el texto del eldo, luego lucha contra hasta una criatura, que puedes elegir luchar con 0 si el rival no tiene criaturas y darle más X más X a tu criatura. O sea, es decir, fuerza primordial es la mejor opción. Lo digo porque mucha gente me pregunta, oye, tal, ¿qué prefieres, fuerza primordial o arremeter es mejor fuerza primordial? Por esos motivos que os he enumerado. Vale, M21 no solamente trajo fuerza primordial, es que también ha traído una de las mejores cartas verdes de la historia, una de las mejores criaturas de la historia, que es el Cino Carroñero, pero si por 2 es un 2-2, ya, por 2 es un 2-2, pero exilia cartas de los cementerios, y exiliar cartas de los cementerios es muy importante. Pensad que una de las mejores cartas actualmente estándar es Uro, pues esto exilia Uros y exilia cartas del cementerio, y encima crece, es que encima va creciendo. Puedes exiliarte criaturas tuyas, criaturas del rival, y encima sube a 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, imparable, y además gana vidas cuando lo hace. O sea que contra Monorred es un quebrado de cabeza, es muy buena esta carta, es de las mejores cartas de la historia, ya os digo. Luego en el coste 2, también ya os digo, el mazo tiene problemas en el sentido de que, joder, no hay buenos drops de coste 1 que tenemos que llevar esta cosa, no hay buenos drops de coste 2 que tenemos que llevar esta otra cosa. No es malo del todo, es mejor de lo que parece. Con mi escarabajo, Nesiano, también lo he jugado unas cuantas veces, sobre todo porque esto me lo recomendó mi buen amigo Silver Cage, que es un crack haciendo mazos, y realmente no funciona nada mal. ¿Hay alguna otra opción de coste 2? Lo tengo por aquí, creo que filtrado además, para que lo podáis ver. Ah, pues no, no lo tengo filtrado, no lo tengo filtrado, pero voy a filtrar cartas únicamente de estándar 2021, de coste 2, verdes, ¿vale? Para que lo veáis. En el coste 2, mira, precisamente, el arremeter que os comentaba antes, que yo creo que es mejor la fuerza primordial que el arremeter, dejadme que filtre por criatura, y así lo vemos mejor. En el coste 2, para rellenar el hueco, quizás la otra buena opción, hay dos buenas opciones realmente, son Preservador Salvagenito, que es muy buena carta, no iría mal en este hueco, y también iría bien el Sirfaren, la maza de Cronledge. Pero, sinceramente, entre estas tres opciones, me quedo con el escarabajo. Y ahora cuando lo veamos en juego diréis, ah, pues mira, sí funciona muy bien en este mazo, porque como casi todas tus criaturas son grandes y tienen ataque 4, que es la clave. Porque si tienes una criatura de fuerza 4 más, esto gana más 1, más 1 cada turno. Y he jugado con mis carabajos al final, que son 5, 5 o 6, 6, es fácilmente, ¿eh? Porque lo siguiente que viene es Bestia Namoraiza. La podríamos haber puesto en el coste 1, porque la juegas primero de coste 1, o la podríamos haber puesto en el coste 3, como está, ¿no? El caso es que es un 1, 1 primero y luego un 5, 5 por solo 3 de maná. O sea, Chorbo, Lord del Coto de Galen, lo mismo, el Chorbo es un 4, 4 por solo 3 de maná, que crece 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, se hace gigante, ¿no? O sea, es decir, lo normal en este mazo es que hagas primer turno de rastreador o Recta Roca, o toque en 1, 1. O sea, drops de coste 1 tienes 12. Vas a hacer drop de coste 1 siempre. Y en el turno 2, un Cino Carroñeros, un buen drop de coste 2, pero este es mejor, Porque en el tercer turno es altamente probable que juegues esto o esto, ¿vale? Llevas 7 copias en total, ¿no? De criaturas de coste 3 o esto, a lo que iba. Bestia buscada. Perdón, bestia buscada, no, quería, me he equivocado. Destruía gemas. Entonces, coste 3 y te pone un 4-4 en mesa por 3, mutando. Es decir, que si mutas sobre una serpiente de roca con 4 contadores más 1 más 1, se queda como un 4-4 con 4 contadores más 1 más 1 y pones un 8-8 en el tercer turno en mesa, que además destruye un artefacto cuando entra en juego y que además hace crecer al corny escarabajo. Realmente es muy sinérgico el mazo, más de lo que puede parecer, ya os digo, y esto es un coste 3 prácticamente la mayoría de las veces, ¿no? Y si no, pues lo puedes jugar el coste 4, ¿qué le vamos a hacer? Si no tienes nada porque te han matado todas las criaturas, pero sería poco probable. Luego además, otra estrella del mazo, la bestia buscada. La bestia buscada es otra de las mejores cartas de criatura de la historia, sin duda. No porque esté bien diseñada, sino porque la han metido. Venga, mete la habilidades, vamos, son pocas, métele más habilidades. Me imagino el día que la estaban diseñando, dijeron, venga, vale, vamos a poner vigilancia prisa. Guau, ¿dónde vas? Eso es demasiado. Y otro, no, no, yo creo que le podemos meter otras 3 o 4 habilidades más. Y es lo que hicieron, y aquí la tenemos. Y luego, por último, 2 Gran Cromledge, que es una carta en este mazo que va muy bien, porque tus criaturas pegan todas 4 o 5, es muy fácil que lo juegues por 4 o 5 de mana este Cromledge. El Gran Cromledge es la carta más absurda de estándar. Si toca mesa, ya no puedes perder. No puedes perder. Si toca mesa y no te lo destruyen, no puedes perder, porque vas a robar montones de cartas. Cada criatura que juegues robas carta, o sea, el ciclo no para. Con la que robas de turno más la que robas con la criatura, es que ya no, si tienes mana vas a poder jugar criaturas todo el rato. Y ganas 2 vidas con esos 2 verdes, que es muy bueno también contra Monored. Bueno, Monored no es un problema para ti, porque tus criaturas son muy buenas contra Monored. Y si te hacen filoscas, que encima tienes hasta destruye gemas para romperla. Bueno, luego, 20 bosques, 3 castillos del Coto de Garen. Se podría quitar un destruye gemas o una bestia buscada para meter 24 tierras, ¿vale? Un cuarto castillo del Coto de Garen. Pero vamos, os va a ir bien así, ya lo veréis. Vamos a jugarla en Ranked. Es un mazo muy fiable, es divertido, me gusta mucho. Y ya veis que, bueno, aunque en la rotación la Monoverde de estándar actual va a sufrir muchas pérdidas, se puede seguir construyendo algo decente para estándar 2021. Y por tanto, de cara a la siguiente temporada, cuando salga Zendika Rising a finales de septiembre, y ocurra la rotación, ¿no? En la cual las 4 colecciones más antiguas dejen de ser legales en el formato. Vamos a ver, sale el rival, pero bueno, tenemos turno 1, turno 2, turno 3, turno 4, turno 5. ¿Os vale? ¿Os gusta? Me gusta. Hay un problema con la bestia en la Moradiza. Es cierto que es un 5-5, que en este mazo no tienes muchas formas de que ataque. Pero siempre puedes poner una serpiente de la Torca 1-1 para facilitar que la bestia en la Moradiza ataque. Vamos a verlo. Nosotros nos la vamos a quedar. Y vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿no? Sale el rival, por cierto. No hemos hecho mulligan ninguno de los dos jugadores. Está jugando un poquillo lento el rival. Tomándoselo con demasiada calma, montaña de primer turno y cicla. Un mazo de ciclo. Saliendo él... Es un peirin muy igualado, al 50%, yo diría, ¿vale? Seguramente gana el que salga en este peirin. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y aún así podemos ganar doble montaña. Es raro que no tenga mana blanco, pero es un mazo... El mazo de ciclo que tenemos delante es un mazo que fuerza mucho las tierras. Ah, y me acabo de dar cuenta de que le ganamos con una carta. No sé por qué no... Es decir, el enfrentamiento está al 50%, salvo que tengas el 100 o carroñero, que te facilita mucho la partida. ¿Por qué? Porque vamos a exiliar todas las cartas de su cementerio y, por tanto, su mejor carta, que es el Resplando del Zenith, no va a hacer daño. Cuando llegue el momento. Vale, el zorrito. El zorrito es bastante problemático. Y es un 2-2 ya para empezar. Él debería atacar con su Hechicera de Dranith, por cierto. Efectivamente, lo hace. No vamos a bloquear. No tiene ninguna criatura en el cementerio. Vamos a jugar el 5-5. Uy, está complicada la partida. Aunque, ya digo, al haber salido, él tiene esa ventaja. Y a pesar de que tengamos el 100 o carroñero, lo tenemos muy complicado para quitarnos este zorro que va a subir a 5-5-8-8. Ya no podemos, digamos, frenarlo, ¿no? Bueno, salió por la bestia buscada. Pero, claro, le vamos a dar mucho tiempo para que tiene el cementerio de cartas de ciclo, haga Resplando del Zenith muy grande, nos haga un montón de daño, gane un montón de vidas y nos acabe ganando con ello. Y además, ojo a las dos Hechiceras de Dranith, que nos están haciendo mucho, mucho, mucho daño. Bueno, la buena noticia es que él no puede atacar de momento este turno y que con la bestia buscada y las dos bestias, la bestia enamoradiza, podemos hacer un ataque muy contundente este turno. Él no tiene bloqueo fácil, le pegamos del 9. O sea, puedo hacer un chumblock. O hace doble lock. No me esperaba ese doble lock en absoluto. Ah, no, se lo está pensando. No bloquea. Ha bajado a 11, lo cual significa que el siguiente turno probablemente me quede yo enderezado ya para usar el Zino Carroñero y exiliarle todo lo que pueda del cementerio, ¿no? Ahora ya este zorro, con 4 tierras, puede subir a 7-7. Así que ya la bestia enamoradiza ya no puede con él. Ojo a los daños que nos está haciendo con la Hechicera de Dranith, que son muchos. La doble Hechicera de Dranith. Permitidme que me hidrate un poquito. ¿Cuántas criaturas tiene en el cementerio? Tiene 1, 2, 3. O sea que esto puede subir a 5-5. Tenemos incluso la opción de atacar con las 3 y que bloquee como él quiera. Bueno, a la bestia no puede bloquearla con las Hechiceras de Dranith, o sea que podemos pegar 7 inevitables para él. Me lo voy a jugar un poquito. Me lo voy a jugar un poquito. Vamos a atacar con todo. Tiene bloqueo fácil porque esto lo va a subir a 6-6. Ahí está. Lo sube a 6-6 incluso antes de los bloqueos, por tanto nos está dando la información de gratis. Muchas gracias por darnos la información. A bloquear el cieno carroñero, lógicamente. No, decidí bloquear a la bestia enamoradiza. Creo que el bloqueo era este. Se ha equivocado. Lo ha hecho fatal. No sé qué ha hecho el nuestro rival, pero lo ha hecho fatal. A lo mejor tenía miedo de que tuviésemos nosotros algo en... algún tipo de truco o algo. No hace falta que exiliemos nada más ahora mismo. Me vale, me vale. Sabéis que si llenamos esto de contadores, el siguiente turno lo hacemos destruir gemas sobre el cieno carroñero y le ganamos la partida. Lo voy a ciclar. Voy a usarlo ahora. Para que no me pueda hacer en respuesta el cienito. Estas poquitas vidas que estamos ganando también son importantes. Quisiéramos todas las cartas de criatura del cementerio para ganar vidas y que esto gane contador más uno más uno. No se me ocurrió. Podría haber hecho lo siguiente. Podría haber jugado a la serpiente como 0-0, dejar que muriese y haberla exiliado también para que esto fuese 6-6. Pues no se me ocurrió. Vale, le quedan siete vidas. Luego, como digo, destruye gemas sobre el cieno carroñero y ganamos. Vale, tiene cinco cartas de ciclo en el cementerio. Puede que tenga cuatro de mana y por tanto resplandor del zenith. Él no puede atacar. Así que ataca. También podemos hacer así. Él no tiene nada de arrollar ni nada por el estilo. Así que hacemos el bloqueo más lógico. La bestia buscada sobrevive. Y resplandor al cieno carroñero. Claro, no se me pasó por la cabeza esa posibilidad. Pues sacamos 6 de mana. Jugamos una serpiente reptaroca 6-6. Protección contra multicolor, por cierto. A ver, aquí lo que puede ocurrir es que él tenga otro resplandor al cieno. Y el problema del resplandor no es el daño que hace, sino las vidas que gana. Si tiene otro resplandor, si no lo tiene, hacemos destruir gemas sobre la serpiente reptaroca y será un 10-10. Porque pones el destruir gemas encima de la serpiente reptaroca y los contadores se quedan. Aquí estamos obligados a hacer este bloqueo. Porque entonces si no nos mata, o sea, si el zorro entra y tiene resplandor del cienit nos mata. Oh, eso sí que no me lo esperaba. Rasgar el cielo. Un mazo de ciclo con rasgar el cielo. Sorpresa total. Ahora le ganamos ya con el cieno carroñero. Ahora sí que se nos ha puesto muy, muy a favor. Tenemos 6 de maná. Jugamos el cieno carroñero. Exiliamos todo el cementerio. Empezando por las criaturas. ¿Dónde están sus criaturas? Qué lástima de cómo ordena a Magic Arena el cementerio, ¿verdad? Que no se ve bien. O sea, pero desplegan de una forma así todas las cartas muy juntas que no se ven. Y cuesta mucho hacer todas estas habilidades, ¿veis? Deberían sacarlo más listado, ¿no? O sea, además todas las cartas delante o algo por el estilo. Ocupan toda la pantalla en nada. Bueno, ojo, tiene un montón de cartas en el cementerio, ¿eh? Venga, vamos a exiliar una más. Podríamos ganar otra vida más, pero vamos a exilirle cartas de ciclo. La que sea, no importa. Si nos quedan 5 o 5, lo digo porque podría haberme exiliado mi propia serpiente repta roca del cementerio. Y entonces habríamos ganado una vida. Le habríamos puesto un contador más o no más una adicional. Por cierto, con el de destruir de gemas seguimos ganando. Si lo ponemos sobre el cieno carroñero. Él tiene, por cierto, una, dos, tres, cuatro cartas de ciclo en el cementerio. Nada más. Es que el cieno le gana. Hemos tenido bastante suerte robando estos dos cienos. Hemos robado dos. El primero nos lo mató cuando llegara un 6-6. Y el segundo, pues ahí está. Vale, sigue ciclando. Tiene dos... Tiene 5. 5 porque aquí lo podemos ver. Lo pone... Ah, pues mira, sí. Nos lo ha matado otra vez. Oh, no puede ser. Esto ya es muy raro. Esto ya es mucha suerte. Ganaríamos igual, ¿eh? Porque jugamos bicho, 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 por ejemplo, este turno. Ahora ya concederá, supongo él. Ahí está. Ya se ve obligado a conceder porque triple cieno carroñero contra el mazo de ciclos demasiado. Yo creo que aún así ya ganábamos porque jugábamos triple bicho este turno. Aunque no tuviésemos cieno, jugábamos dos bichos o tres. Y le ganábamos este turno con un ataque. Seguramente, ¿no? Lo más probable. Bueno, pues hemos tenido mucha suerte en esta partida. Que ya digo que está 50-50. Está al 50% yo creo. Quizás incluso me atrevería a decir más hacia su favor que hacia el nuestro. Pero bueno, hemos tenido toda la suerte del mundo, supongo. Y hemos conseguido ganar. Vamos a jugar un par de partidas más. Vamos a ver si nos da tiempo, nos sale el vídeo muy largo. Y a ver si nos salen emparejamientos como esta partida que ha estado bien. Se ha alargado, hemos visto mil cositas, mil facetas. La mano esta es casi perfecta. Le falta el drop de coste 2. Si esto o esto fuese en una criatura de coste 2, habría sido perfecto. Porque como supongo que ya hemos robado todos los cieno carroñeros que teníamos que robar en la vida, ya los hemos robado, ¿no? Así que ya el juego no nos va a dar más. Venga, vamos. ¿Qué ha hecho? ¿Mooligan? No, no. ¿Qué está haciendo el rival? ¿Por qué tarda tanto? Me gusta mucho el lobo perrito. Esa animación está muy chula. Es que este bicho va a ser un 1-1 en el segundo turno. O sea, no hace nada. Vale, el rival está jugando muy lento. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Venga, tierra girada primer turno, ¿vale? ¡Joder! ¡Qué suerte! Buah. Se nos pone muy a favor la mano la partida. Porque tercer turno chorbo y cuarto turno destruye gemas o removal. Preferiblemente removal. Por cierto, uno de los mazos más populares de estándar actualmente es Temur Aventuras. ¿Y qué lleva Temur Aventuras? Lleva Lucky Clover, el treble de la buena suerte. ¿Y qué es bueno contra el treble de la buena suerte? Destruye gemas. ¿Sabéis qué era buenísimo? ¿Contra qué era buenísimo el destruye gemas? Contra los hornos. Horno-gato. Pero como el gato lo prohibieron, pues ya no hay gato. Y el horno no se juega sin el gato, así que... Pero vamos, sigue habiendo Lucky Clover. Gigante aplasta huesos. No está mal. Seguramente sea Temur. Temur Aventuras. Seguramente lo que juega ahora sea una isla. Porque si con esto ha buscado una montaña es porque tiene la isla en la mano. No, puede ser Grul, ¿eh? Puede ser también una Grul. Ahí está, sí. Aventuras es seguro. Si hubiese tenido el trébol, lo habría jugado ya. Lo vamos a poner sobre el rastreador y listo. No cuenta para el chorbo. Es que es lo malo, pero tenemos un 4-4 y un 4-4 que crece. Vale, el 4-4 entra en juego. Ahora el chorbo sí que crece. Así que perfecto. Y la pregunta es... ¿Matamos el posadero? No, no lo matamos. Dejo el posadero vivo. Su mejor jugada seguramente sea jugar un gigante aplasta huesos que le vamos a matar con la fuerza primordial. Y prácticamente esto es victoria. Y digo prácticamente por no decir que es victoria directamente. Y no sé si matarle el posadero o el gigante aplasta huesos. 7 y 5. Somos letales. Él tiene que bloquear. Le voy a matar el posadero de extremo duro. Porque le obligamos a bloquear con el gigante. Y no le tenemos que hacer objetivo al gigante y no pillamos dos daños. Me ahorro dos daños. Básicamente es una tontería, pero... O sea, es poca cosa, ¿no? Pero se queda 4 de vida. Y aunque juegue otro gigante aplasta huesos, le matamos. O sea que la partida está bastante finiquitada, yo creo. Bueno, azul, ojo. Pueden venir ladronzuelos. O sea, imaginaos que hace 3 bolas de la buena suerte ladronzuelos. Esto... Podría ganar bastante tiempo. Tiene 6 cartas en mano, pero tenemos un 5-5 y un 4-4. Vale, Uro gana 3 vidas. Y pierde. Salvo que haga tierra y ladronzuelo atrevido. Y nos suba una de las dos criaturas a la mano. Juega un chumblocker. Vale. No voy a hacer chorbo porque... O sea, va a hecho un bloquear al chorbo nuestro. O sea, sería tontería jugar un chorbo para que muriese automáticamente solo para darle un contador más uno, más uno. Así que aquí baja a 3 de vida. Tiene 4 cartas en el cementerio. Esta sería la quinta. Lo digo porque el Uro sí que es un problemilla. Entra en juego, gana 3 vidas... O sea, que aún no está ganado esto, ¿eh? Si, por ejemplo, juega otro pasaje a leyenda, tendría la quinta carta en el cementerio para poder jugar el Uro desde el cementerio. Vamos a verlo. Nah, no lo tuvo. Así que, nada, al final, pues otra victoria más. Oye, por cierto, ¿esta victoria no se va a diamante? Anda, mira qué casualidad. Queda el vídeo perfecto. Pues victoria que encima nos sube a diamante. No estoy rankeando mucho últimamente. La verdad es que es lo único que mientras grabo los vídeos o cuando juego en directo. Pero cuando juego en directo, mi nivel de juego es bastante malo. Grabando los vídeos tampoco es que sea muy alto, la verdad. Pero un poquito más alto que en el directo. En el directo es que me distraigo todavía más porque estoy mirando el chat, estoy leyendo chistes del chat, estoy con las cartas de streamloods ahí en twitch.tv barra magicblock.tk. Ya lo sabéis, ¿no? De domingo a jueves. A partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2. Y en directo juego fatal y mi winrate es muy flojo. Y tampoco juego tantísimas horas ranked en directo. Y luego el otro ranked que juego es grabando vídeos, que tampoco juego a un alto nivel porque estoy charlando, hablando, contando cositas y me distraigo bastante. Pero mira, ya hemos llegado a estar diamante, así que bienvenido sea. Bueno, pues nada, un mazo bastante bueno, me gusta mucho. Creo que mis toques, porque son míos. O sea, el bicho verde, el zorrito este, el elfo con el scout, este no me acuerdo como se llama en español. El que es uno verde 1-1 y el escarabajo, que son mis toques. Entonces, creo que le aportan algo de calidad al mazo, creo que no es mala opción. Y bueno, planteáoslo porque nadie más lo está jugando y yo creo que puede estar bastante bien. Así que nada, como os digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego. Gracias.